Tras la conferencia que el presidente Jimmy Morales realizó el jueves, reiterando que seguirá con las decisiones tomadas de no renovar la permanencia de la CICIG en el país, el secretario de los Estados Unidos, Mike Pompeo, se pronunció por medio de un comunicado en el que detalla lo siguiente. El secretario Mike Richard Pompeo reiteró el apoyo de los Estados Unidos a la soberanía de Guatemala. Discutieron la importancia de continuar nuestra cooperación y la lucha contra la corrupción y la impunidad y los esfuerzos del gobierno guatemalteco trabajando con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. El secretario expresó su continuo apoyo a los Estados Unidos por una CICIG reformada y se comprometió a continuar trabajando por Guatemala en la implementación de las reformas el próximo año. ¡Gracias!